¿De quién es el ropero en palmas del paraíso en el que vive el esqueleto? ¿El esqueleto vive en el ropero de Betty White o en el de Ellen DeGeneres? ¿El esqueleto vive en el ropero de Betty White o en el de Ellen DeGeneres? No, no vive en el ropero de ninguna de las dos. No, no vive en el ropero de ninguna de las dos. ¿Vive en el ropero de Edna? ¿El esqueleto vive en el ropero de Edna? No, no vive en el ropero de Edna tampoco. Entonces, ¿de quién es el ropero en el que vive el esqueleto? ¿De quién es el ropero en el que vive el esqueleto? Es el ropero de Edna. ¿Vive en el ropero de Edna? Yo dije Edna. Y tú dijiste que no. Yo dije casi. Yo dije casi porque no es el ropero de Edna. Es el ropero de Edna. ¡Oh! El esqueleto vive en el ropero de Edna. Espera un momento. ¿Quién es Edna? ¿Edna? ¿Quién es Edna? Edna es la bisabuela de Tyrone Pan. ¿Es la mamá de la mamá de Tyrone Pan? Casi. Pero yo no dije la abuela. Yo dije la bisabuela. Ella es la mamá de la mamá de la mamá de Tyrone Pan. Es la bisabuela de Tyrone Pan. Si tienes una memoria horrible, Tyrone Pan es el líder de los pandidos. Los pandidos es un grupo de bandidos de Pan. Son intensos. Entonces, el esqueleto vive en el ropero de Edna, la bisabuela de Tyrone Pan. ¡Espera un momento! ¿Ella vive en Palmas del Paraíso? ¿No es una casa de retiro para las personas mayores? Ella vive en Palmas del Paraíso. Pero yo pensé que Palmas del Paraíso es una casa de retiro para personas mayores. ¡Sí lo es! Ella prefiere las casas de retiro de las personas porque tienen el servicio superior. Las casas de retiro para los pedazos de pan no son muy buenas. Además, ella lleva una máscara. ¡Guau! ¡Qué interesante! Entonces, ella vive allí pero lleva una máscara. Así que las personas allí no sospechan nada. ¡Correcto! ¡Bretna no quiere vivir en una casa de retiro para los pedazos de pan! Prefiere las casas de retiro para las personas porque tienen el servicio superior. Pero ella necesita llevar una máscara en la casa de retiro. ¿De qué es la máscara que Bretna lleva en la casa de retiro? ¡Bretna no quiere vivir en una casa de retiro para los pedazos de pan no son muy buenas!